¿Cuáles son los proyectos que son mi responsabilidad y de bancada de gobierno del Pacto Histórico? Son los del presidente Petro. Hemos trabajado estos dos meses en varios talleres que han sido informados a la opinión y las prioridades tienen que ver primero con una ley contra el hambre. Colombia paga hoy las familias colombianas los alimentos más caros de la historia. Los fertilizantes están por las nubes por cuenta de la importación y la guerra de Ucrania y es importante bajar el precio de los alimentos. Por tanto, necesitamos la reforma tributaria que genere los recursos para esa inversión social y para todo el apoyo social del gobierno Petro. ¿Qué le pido al próximo gobierno desde la institucionalidad del Congreso? Un gabinete para la paz. La prioridad absoluta es parar la matanza, salvar vidas, parar la muerte, detener la maldición del narcotráfico. Se necesita que haya una sola voz y un equipo organizado y coherente. Espero que llegue a la mesa del Congreso un proyecto que no conocemos, que es el del Ministerio de la Igualdad, un compromiso con la vicepresidenta Francia Márquez, de su equipo. Cuando ella tenga listo ese proyecto procederemos a revisarlo con todo interés y con toda prioridad.